Arriba la música porque la recibimos Segunda Princesa Candidata, número 6 Noelia Alejandra García Representa el ciclo S-Modotube Grand Muy buena música porque ya recibimos A la Primer Princesa 2011 Coronará a la Primer Princesa el señor Gastón Guardiol y señora Y les vamos a contar que la Primer Princesa en esta fiesta de Fran 2011 Que es la candidata número... Candidata número 1 Agustina Soledad Corre Representa el centro de producción, industria y comercio de Fran El momento de alegría seguramente de la familia que está por allí expectante Que quería saber a ver cómo les iba a ir Realmente se llevan muchísimos consejos las chicas Exactamente, y la alegría también de haber compartido Todas las jornadas con sus compañeras, con sus amigas Y además también la posibilidad de llevarse, viste, de ser la princesa La primera princesa, la segunda, en definitiva de estar participando de esta gran fiesta Y ahora sí llegó el momento de conocer quién será la nueva soberana que nos vaya a representar durante un año en las distintas fiestas Pero bueno, especialmente queremos saber quién es nuestra reina Entregarán los premios, los regalos y las flores El señor presidente comunal Oscar Ritter y señora Arriba la música porque ahora decimos que Miss Frank 2011 es la candidata La reina de Fran, Miss Frank 2011 es la candidata número Es la candidata número 5 María Florencia Ingrid Riel Representa al Club Atlético Fran El aplauso para María Florencia Blamante, Miss Frank 2011 María Florencia Ingrid Riel, 16 años Estudio, cuarto año de la escuela 298 Tu COVID, escuchar música, mirar películas, leer y estar con amigas Todos los obsequios, todos los presentes Y por supuesto Entregados a cada una de ellas Una postal fantástica Está llegando